El día de ahora iniciamos con la activación del Centro Histórico, ofreciendo otro espacio más. Tenemos muchas actividades dentro del Centro Histórico en los diferentes espacios. Tenemos plaza barrio con diferentes actividades musicales y de baile. Vamos a tener a Grupo Crash, vamos a tener a Factor X, vamos a tener orquesta sobre la Rubén Darío. Vamos a tener un encuentro de bandas también que va a estar súper bonito. Tenemos juegos mecánicos también que van a estar sobre la Rubén Darío. Vamos a tener juegos inflables, vamos a tener juegos de feria en todo este espacio. Vamos a tener diferentes animadores y diferentes grupos artísticos también desarrollándose en otras plazas, como en la Plaza Morazán, en la Plaza Libertad, que también tenemos el cine al aire libre.